La noche saldré a enborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor por lo que fuimos Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Y esa herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero sirva otro tequila que quita mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ya no podré volver a enamorarme Sé que puedo mentir y fingir pero no enamorarme Y aunque tengas otro amor nunca vas a olvidarme Porque tu boca mordió la pasión al besarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Y esa herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero sirva otro tequila que quita mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ay, 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 amor, ¿por qué me dejaste? Ya no puedo volver a equivocarme Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Y esa herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero sirva otro tequila que quita mi herida Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ay, 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 amor, ¿por qué me engaste? Ay, 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 amor, ¿por qué me engaste? Ay, 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 ay